En el presupuesto de egresos para 2024 en nuestro país se proyecta un crecimiento del 4.3% real, pero este aumento no es uniforme, ya que hay ganadores y perdedores. El enfoque del presupuesto se acerca a la inversión social, la conclusión de proyectos de inversión física y el fortalecimiento de áreas como la salud, seguridad y educación para promover bienestar económico y social. Los cinco ramos que registran los mayores incrementos porcentuales son Secretaría de Energía con un 273.2%, Instituto Nacional Electoral con un 78.2%, esto debido a las elecciones presidenciales, el Inegi con un aumento del 37.7%, Secretaría de Gobernación 31.8%, Secretaría del Bienestar un aumento del 25.2%. El aumento en el presupuesto de energía se atribuye a los esfuerzos del gobierno en la autosuficiencia energética y su impacto positivo en la economía y la seguridad energética del país. Los mayores perdedores en términos de reducción de presupuesto para el 2024 son Secretaría de Salud con 55.8% de reducción, Petróleos Mexicanos 35.9%, Secretaría de Turismo 24.4%, Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano 19.5% y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene una disminución del 11.4%. Estas cifras reflejan la asignación presupuestaria para diferentes sectores para el año 2024.